Para que me lo recuerden al final, vamos ahora a obsequiar la publicación al invitado al final. Voy a buscar un protocolo para decidir. Y, como hay unas promociones que hacer, es necesario que tú las escribes. ¿Tradiste el cuaderno? Para que él te dicta cómo es la cosa para ser preciso en las promociones ahora en adelante. Corta, corta, corta.